Este miércoles 31 de mayo a las 10 de la mañana se va a realizar el primer simulacro nacional multipeligro. Y todos y todas tenemos que participar, ¿eh? Recuerda, repasa o labore el plan familiar de emergencia y ten lista tu mochila para emergencias. Esto es el 31 de mayo a las 10. Preparan sus mochilas. Ya sabes, este miércoles 31 de mayo a las 10 de la mañana participa del primer simulacro nacional multipeligro 2023. Defensa civil, tarea de todos. Gobierno del Perú